Música Dar esa palabra que por la cual hemos venido y queremos aprender Segunda de Samuel capítulo 11 versículos del 2 al 4 ¿Si lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, participemos por favor La leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu Dice así el Señor todos juntos Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús suplicamos que tu Santo Espíritu en esta hermosa noche, Señor pueda ministrar nuestros corazones Dios, yo sé que por algo nos has traído y queremos aprender de tu palabra Tal vez, Señor, no es que nosotros hemos vivido eso pero tal vez podamos advertir, persuadir a algún amigo, algún hermano, algún hijo, alguna hija de no cometer, Señor, la peor tontería de obsesionarse por cosas que no valen la pena o cosas que no nos pertenecen En el nombre de Jesús háblanos al corazón Amén y Amén Podemos tomar asiento Hermanos Esta noche vamos a aprender por lo menos seis estragos que puede causarte el obsesionarte de algo que no te pertenece o que realmente no te conviene Hay dos cosas que te van a afectar en la vida Una es obsesionarte empecinarte en algo que no te pertenece o que realmente no te conviene Dos cosas claras en las cuales queremos desarrollar este mensaje Consejo número uno Nunca te vayas a meter con un hombre casado o con una mujer casada ¿Por qué, pastor? ¿Me va a echar la migra? No Dios dice que el hombre que se llegare a la mujer de su prójimo se la va a ver con Dios Tenga mucho cuidado Yo he conocido personas que han terminado muy mal Han destruido su vida por obsesionarse por enredarse con algo que no les conviene Esto usted lo puede aplicar en cualquier otra cosa No solamente en un adulterio Puede ser que usted se está obstinando en ir a comprar un vehículo y ya le dijeron ¡Oye! Usted ya lo quiere Esto puede ser en un negocio Cualquier cosa que usted sienta que ¿Por qué tanta traba? Le está impidiendo a que usted se complique después su vida Ahora, pero en el caso que vamos a agarrar la figura del adulterio En mis 22 años hermano de ministerio lastimosamente he visto que muchos tristemente han enredado su vida y han echado a perder grandes bendiciones ¿Por qué hermano? Por obscenarse Recuerdo a este hermano muy buen amigo La verdad de que Dios si algo que yo le doy gracias es personas que valen para mí y yo sé que valgo para ellas Una amistad muy genuina muy desinteresada dentro del evangelio Y este joven tenía una familia muy bonita muy bella tenía dos dos ¿Cómo se llama? Dos hermanitos Una hija muy preciosa tenía como cuatro o cinco años creo Y hermanos nos visitábamos íbamos a comer eran muy amigos de la familia De repente le salió en su buen trabajo y en ese trabajo le dieron una subgerencia y en esa gerencia le empezó a coquetear la la secretaria Yo le digo mira ¿Tú crees que eso hubiese sido ordenanza esa mujer te hubiera hecho caso? No si menospreciaba Yo le digo lo que pasa es que esta te quiere bajar el billete Entonces me dijo mire pastor ah bueno y la hermana pues llorando me comentó ¿verdad? Yo digo hay veces uno es bien incrédulo ¿Cuántos dicen amén? Están viendo las cosas que están pasando yo todavía yo todavía creer hermana no juzgue hacia el hermano no me digo que es cierto pastor hable mire ya no llega a dormir a la casa se ha desatendido de la niña y hermana no creo si es de acomodación le dije todavía hombre bueno déjeme ir a hablar ya en son de amigo ¿verdad? ya a fulano le dije una de las cosas que hay veces hay que hablar directo le digo mira yo no vengo a decirte me han contado tu mujer dice esto y esto quiero saber si es cierto y si es cierto para la men y volvete con tu mujer me dijo le voy a contestar las dos preguntas si es cierto y la segunda no la voy a parar armenme ¿qué estás diciendo tonto le digo? claro porque era un amigo me entiendo ¿qué estás diciendo le digo? ¿vos crees que te va a ir bien? ¿vos crees que eso te lo va a prosperar Dios? no seas bobo le digo aquellos que tal vez tal vez las madres solteras o no sé ustedes saben lo delicado que es tal vez un padrastro cuando agarra al niño tiernito no hay problema porque se agarra la figura y prácticamente hacen un clic agarra a una niña de 18 y hay riesgo que dice capaz este mi hombre se va a ir con él y me va a dejar a mí existe siempre aquel conflicto y es peligroso lo digo pues nosotros vivimos algunos casos que los podemos palpar que es bien delicado pero el caso es de que él me dijo yo le hice le dije esta aseveración y vas a permitir ponerle para gasto a tu hija no sabes si la otra se va a quedar con un alcohólico con un drogadicto y no sabemos a qué estás exponiendo a tu hija y me digo estas palabras si me dijo pero la verdad es que me gusta la secretaria obsesionado ha obsesionado y vamos a ver las consecuencias destruyó su hogar él ha venido de fracaso en fracaso gracias a Dios la hermanita logró saber esperar en el señor claro no tuvo donde contener y ya se volvió a casarla pero yo perdóname algo mejor que ese que no la valoró supo esperar lo veo serio y pues no me importa mire de qué se puede valer el enemigo para hacerte fracasar en tu vida número uno de la adulación o sea la fama de la adulación qué bonito le quede ese vestido qué bonito se ve con ese cabello ay esos zapatos de tracón alta me encanta verla hermana sin lasciviarla solamente admirándola ¿cuál? la adulación te puede hacer fracasar yo le digo a algunos que yo hago la broma que digo esta expresión no sé si me entiende hay hermanitas que se ponen todas gallinitas todas coquetas ay niña que la veo más más rebajada cree usted ay cree si hasta ya como tipo Michael ya cree se ponen hermanos les cambia todo y esos son proclives a caer redondito con el enemigo te va a hacer estragos la adulación es peligrosa dos hermanos que son las famosas tres F la fama la fortuna y la fama si usted no tiene cuidado tus posesiones te pueden hacer fracasar acuérdate por favor a honrar lo que le pediste y lo que Dios te dio santificalo para él si es Dios quien te lo ha dado por favor si es un vehículo aprende haz tratos con Dios desde ya aquí no voy a subir amantes porque esto me lo dio Dios usted lo está santificando este apartamento yo no voy a meter a nadie porque esto me lo ha dado Dios estamos en el sermón hermanos no sé lo siento ok porque usted está santificando las cosas o sea usted o sea por qué cree usted que aquí nadie se atreve a venir a tomar o algo porque esto ha sido santificado para Dios pero usted es el templo la morada del Espíritu Santo que por favor si usted sus bienes vuelvo a insisto hermano vea la figura tus posesiones si tú no tienes cuidado te van a hacer fracasar Dios quiere bendecirnos prosperarnos si pero tenga mucho cuidado por favor con los pies sobre la tierra y santifique lo que Dios le ha dado si Dios le dio ese vehículo para congregarse si Dios le dio ese vehículo para mostrar que usted es un hijo del rey hombre pero no para que lo vaya a celebrar con el diablo si ha sido Dios por favor santifique sus posesiones y de que se va a valer el enemigo para hacerte fracasar dije fracasar porque el enemigo no te quiere pegar y que te quedes ahí te quiere ver fracasado te quiere llevar derrotado fracasado hermano de mal en peor una persona te puede de ahí se puede valer enemigo recuerde que nosotros los cristianos no somos poseídos porque somos sellados con el Espíritu Santo pero si podemos ser mal influenciados mal influenciados vemos acá dos israelitas que se metieron a desordenar su vida por eso tenga cuidado que una persona a cuantos hermano yo he visto caer por una obsesión desordenada de sus vidas cuantos a grandes muchachos que valen la pena hermanitas que que créanme lo tenía mucho Dios para ellos pero debido a su obsesión cuando le digo obsesión es que Dios te pone la incomodidad que eso no es para vos que eso no te conviene y vos te encaprichas y a pesar de eso seguís ese es el problema mire bueno pensemos mire pastor a mi me anda cortejando un hombre el dice que está casado con ella pero que ya no tiene nada con su esposa ese es el famoso cuento si o no bueno garantice ese cuento hace mi favor dame el número de tu esposa para que hablemos y a ver si es cierto a ver que le dice con que eso le ha dicho si ayer no se que no se cual pues si porque es cierto tal vez hay casos donde si mira este es el trámite o algo mira yo estoy pero hay unos que no lo que pasa es que quieren tener dos hogares hay otros lo dicen de otra expresión pero quieren tener quieren vivir una vida de dos hogares tienen conflictos son cobardes no ordenan etcétera por eso hermano una persona se va a hacer fracasar por esa obsesión desordenada si usted vino a este país por favor bíblicamente el hombre que se llegare a la mujer de su prójimo no quedará impune significa que a Dios no se le escapa y que te va a castigar tarde o temprano tarde o temprano tenga cuidado en andarse metiendo con mujeres u hombres casados y viejos rabo verdes tengan cuidado con andarle destruyendo la soltería a una hermanita que honestamente anda buscando de Dios y que Dios le ponga a esa persona andar ilusionando un montón de entusiasmando Dios se lo va a demandar Dios con el tiempo a todos nos pasa la facturita pastor y a usted también también a mí Dios es un Dios justo que todo no ve a usted se le olvida y cuando nos hicimos novio espérame déjame ver vos pues cuando no Dios no Dios lleva un control de nosotros de lo bueno y lo malo usted salvo no haga esa cara que no se va a ir el infierno pero de que le paga a Dios en esta tierra le paga y Dios hermano tal vez ahorita no te da pero nos da donde más nos duele o sea Dios es experto para darnos hermano donde más nos duele en el ego en el orgullo un montón de cosas en el tiempo de él pero sigamos porque usted es salvo para toda tentación solo hay dos respuestas sí o no todos aquí somos tentados a diario con el temperamento con la compulsión de las compras bueno tal vez en el área de otra mujer o hombre no porque aquí todos tenemos dominio propio en esa área si usted decide decir no a la tentación va a ser librado de grandes fracasos y graves consecuencias no sobre el fracaso sino las consecuencias si usted decide decir no si usted toma la decisión la valentía que se yo poder decir la verdad que esto no porque Dios es un Dios de orden entonces mejor paro aquí y me zafo si usted tiene esa capacidad va bien con el Señor no conmigo porque usted sale otra vez preñada yo no le voy a llorar con el niño yo no lo hice yo me entiendo yo no la voy a sacar de su apartamento quien va a perder es usted o sea yo no la que va a llorar es usted y va a desordenar su vida va a ser librado de grandes fracasos y graves consecuencias ahora la estadística si usted decide decir sí será responsable de enfrentar grandes fracasos irreversibles en tu vida no es que usted va a cambiar eso no fracasos por ejemplo fracasos de relaciones no aprobadas por Dios usted está perdiendo el tiempo y dicen por ahí un dicho que el tiempo aún los santos no lloran así es el dicho hermano el tiempo perdido gracias hermano está mi copastor ayudándome tiempo perdido hasta los santos no lloran cuántos de acá podemos dar fe de una relación que no valió la pena que usted le dedicó tiempo vamos a decir esto de velos mire pastor nos íbamos allá al puente al muelle santa mónica allá los dos así pero todo por amor mire yo anduve en el hospital con él con ella mire y este ahí desvelándonos mire y al final tiempo perdido porque eso no lo aprobó Dios y vino al fracaso no era de Dios y que perdió usted tiempo relaciones hermano siete u ocho años y tú crees que Dios se le olvidó como comenzaste a Dios no se le olvidó a ti se te olvidó tú crees que pudiste salir adelante a Dios a Dios nunca le ganamos se viene abajo tiempo el fracaso de uno en cosas hermano es tiempo número dos dinero cuántos buenos inversores hay aquí en el amor que le regalaste una esclava y te bajaron porque no era oro era bañada nada más y usted que es una panda eh florcita venga si chepistín mire mi amor lo que le compré ay que linda pruébela échele limón a ver si no le pone negra dicen por ahí ¿verdad? fracasó dinero usted deslizó su tarjeta y se enjaranó porque no le alcanzaba el efectivo ya se había acabado porque en una relación ilícita Dios no bendice ni prospera esa relación y lo primero que se te acaba es el dinero digan amén se acaba no te alcanza no te alcanza no te alcanza de repente te pide y ya no me va a llevar allá ay es que fíjese que ay no tengo que trabajar no te alcanza y ya ya andas prestando ay prestarme unos 100 pesos el hermano fulano digo perdón aquel prestando ¿cuándo había andado prestando? porque si usted anda prestando un problema hay ahí ahí le está arrojando algo a usted porque en eso no consiste el evangelio entonces mire fracasos tiempo dinero valor 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 hermano que feo es feo ojo que no ven corazón que no siente pero que feo es que se prestando uno mal allá va el pastor adultero hola hermano hola pastor ¿qué tal? que feo usted no tenga el valor tiene que pierda su valor si usted vale la sangre de Cristo pero por enredar su vida con algo que no usted está perdiendo su valor privilegios amados estudiantes y predicadores que tienen la bendición de pasar por este púlpito corren el riesgo que en sus gracias a Dios si le va a seguir dando oportunidad pero en este ya no porque el pueblo del Señor no merece eso subirle charlatanas y sinvergüenzas a predicar la palabra de Dios no hombre no hombre ¿por qué? ya comencé con los predicadores y quiero avanzar con los servidores y que ya me voy a quedar solo pero sigamos mejor hermano privilegios no te lo va a quitar el hombre no hermano si yo ni me doy cuenta de lo que andas haciendo porque no te sirvo de petate para donde vos te vas a meter yo quisiera ir ahí pero no puedo que me conste lo que lo que se olfatea pero bueno sigamos hermano estamos hablando de la obsesión entonces mire para avanzar ¿qué te puede causar una obsesión en tu vida? ya le dije ore por sus hijos que no se vayan a meter hermano con una mujer casada un hombre casado por favor ore por su marido ore por su mujer porque esto hace daño esto destruye esto hermano no se da una idea como es un hecatombe es una bomba atómica hermano en una familia para la sociedad para la iglesia es algo duro lágrimas hermano hermano destruidos sin fuerzas sin ánimo sin creer en el amor sin creer en el evangelio personas hijos todos trastornados por personas que lastimosamente son obstinados en las cosas que andan haciendo y que no quieren reconocer que no está probado por Dios entonces vamos a ver es que entiendan esta cosa hermano viene David ok sale a la terracita y ve a la Betsy en traje de baño se le llamó la atención él solo la miraba pero dice quien es ella hasta ahí estamos bien pero de repente le dicen le dice es hija de Eliam esposa de de quien esto ya no como usted usted entre diga que pastor más guapo y es casado si ah pues ya no amén es diferente que usted es soltero bueno tengo el derecho de hacer la luchita hola pastor bueno pero mientras no no puede ya hay un alto ya no se puede pero que hizo el hermano se pasó esa barda se pasó esa barda dijo no le importó pero le dije yo se obsesionó y ahí vamos a entrar número uno que te puede causar una mala obsesión en tu vida perder el respeto a lo que no te pertenece a mi me enseñaron que lo ajeno se respeta yo no podía llevar a la casa algo que no supieran de donde venía no se cuantos aquí son clectomanos una vez yo me llevo un carrito equivocadamente a la casa y jugando bien al lado y me dijo mi mamá y el carro de quien es mío y cuando te lo compró tu papá no me acuerdo como que no te vas a acordar Jorge vení para acá generalona va mira y cuando le compraste el carro no le he comprado a ver donde se lo ha clavado ay hermano en esa santa en esa santa inquisición me hicieron y lo voy a devolver pero el que está obstinado pierde el respeto a lo que no le pertenece quebranta lo ordenado por Dios que dice el mandamiento del decálogo del éxodo 20 no cometerás adulterio o sea si usted está ya casado confórmese con lo que tiene alégrate con la mujer de tu juventud yo no sé aquí aquellos que ya van a pasar los años y van a llegar a los 50 y 60 hágale frente con lo que tiene porque lo único que van a hacer las mujeres que se le peguen es bajarle el poco dinerito que usted ha hecho es lo único hoy vamos con las hermanas hermanas hay hombres tan sinvergüenza yo conocí varios que se aprovechan de las mujeres de mayor edad las coquetean las seducen y de repente este ¿cuánto quiere que le preste? 500 dólares yo creo que tengo un poquito una faldita guardada allá andan buscando una falda las hermanas conozco miren mujeres que pastor yo le mandé a reparar su vehículo pastor yo le pagué la deuda que tenía del mal crédito pastor mire iba aquí y donde este el hombre me bajó nada más hasta teléfono le saqué allá fui a T-Mobile para que para el internet no me saliera caro ¿por qué? porque no respetaste es algo que no te pertenecía hermano va a ir todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios no te va a salir bien ¿me está oyendo? todo aquello porque quebranta Dios es un Dios de orden que es un Dios de orden por favor tenga cuidado si usted se quiere obsesionar ¿dónde va a comenzar? ¿qué va a causar? que le perdas el respeto a lo que no te pertenece así le decía Juan el Bautista a Herodes con Herodías esa mujer no te pertenece esa mujer es de tu hermano así sigamos pues hombre ¿qué te puede causar una mala obsesión en tu vida? convertirte en una persona hipócrita y de malas intenciones vámonos al versículo 6 por favor dice mire entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David cuando Urias vino a él David le preguntó ¿por qué le dijo? por la salud de Joab por la salud del pueblo y por el estado de la guerra por eso lo mandó a llamar él ya sabía que la esposa de Urias estaba embarazada ¿amén? después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente la mesa real más Urias durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos y su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no ha venido de camino ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Urias le respondió el arca de Israel y Judá está bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo que dice no haré tal cosa y David dijo a Urias otra vez mire quédate aquí hoy mañana y te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén hasta el día siguiente mire que amigable estaba el rey con Urias que mentiroso ¿verdad? y que lo vuelve una persona obsesionada una persona hipócrita y con malas intenciones ¿por qué pastor? porque ese niño se lo querían poner ¿a quién? a Urias antes no había ADN mira la nuca se parece a vos es de Urias antes no había nada de eso hasta donde hasta donde llegó la obsesión de David convirtiéndose en una persona hipócrita y de malas intenciones eso no se hace queriéndole meter el niño de él a Urias Urias quizás encantado pensemos que mi hijo y todo pero elante de Dios sabía que no era verdad entonces mire la segunda consecuencia es que te puede convertir en una persona que vas a andar fingiendo un montón de cosas pero no es verdad número número tres porque son seis ¿qué te puede causar una mala obsesión en tu vida? traicionar a las personas que te son fieles eso es doloroso qué difícil es que le pagues con esa moneda a aquella persona que te ha respetado toda la vida qué difícil es qué difícil que pases en vergüenza a tus padres haciendo eso qué triste no es fácil hermano es doloroso aquellos que traicionan porque no me va a dejar mentir hay personas que como son fieles en una relación hermano no hermano yo conozco personas fieles en la relación mire fíjese fíjese que el fiel tiene esta cualidad el fiel es es leal independientemente tengas o no que ofrecer ese para mí es el fiel pongamos un ejemplo pues tal vez muy burdo no es que usted lo está viviendo pero por ejemplo hay un manito que dice y ese manito mire está guapo si pero no tiene papel pero hay relaciones que no los une un estatus no los une una posición social los une Dios porque porque son fieles son fieles no es el problema no es si tiene o no estatus la unión la hace el amor personas fieles y le digo y no hay ningún tipo de traición ¿verdad? pero el el que se obsesiona traiciona ese tipo de personas y que lástima porque el problema va a ser con Dios número cuatro que te puede causar una mala obsesión en tu vida involucrar a otros para que te asolapen tus errores vamos a desarrollarlo bien eso ¿cuántos hay acá mayores de treinta? ya no los engañen hay cosas que usted no vi pastor no te estás haciendo que es diferente ¿quiere que le ponga un caso? las mamás cuando sus hijas son o no son vírgenes saben 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 no se las engañan es que a veces se hacen ¿para qué? para no estar en conflicto ya saben que sus hijos están practicando sexo pues no los engañan ahora el caso es este fíjese que Joab el general vamos a hacernos esta pregunta ¿usted cree que no sabía por qué quería dejar en lo más recio la batalla a Urias-Eteo? si sabía y hermano si sabía pero ¿sabe qué? le asolapó el error a su rey fue ¿por qué no le dijo? mira mire mi rey deje eso hombre asuma las consecuencias asuma las responsabilidades hombre saque a la luz esto y pues si y si Urias la despacha o usted se enfrenta mire si usted al pueblo usted lo quiere hombre pero no sabe que lastimosamente David involucró a otras personas para que le asolaparan sus errores le voy a poner este ejemplo porque lo veo como que no me entiende como que en chino le estoy hablando en japonés mi hermano ¿por qué usted hay veces no busca consejo en el pastor sino que en otra persona en esa asociación que tiene? ¿quiere que le diga? porque usted no quiere salir del error usted lo quiere hacer hay personas que están tan obstinadas que no le va a salir bien que lo que usted está haciendo es meterse en el hoyo y ya le dije que la filosofía de la vida es esta pedir consejo para ver si me meto al hoyo no pedir consejo para salir del hoyo ¿por qué? porque Dios nos manda a ser preventivos por eso le digo yo quisiera preguntarle a usted ¿a quién está solapando? usted ya sabe lo que pasa es que se está haciendo ay pastor no me he dado cuenta ¿cómo que no va a saber? ya sabemos hermano ¿cuántos conocemos a nuestros hijos? nuestros hijos los conocemos revés y derecho sabemos cuándo nos mienten cuándo están diciendo la verdad sabemos todo entonces mire David hermano lastimosamente se llevó de encuentro ¿a quién? a Joab también lo involucró lo involucró hay algunos tan sinvergüenzas que hey mira vos se me arruinó el vehículo no me prestas el tuyo para llevar la juanita ¿y a dónde le vas a llevar a la iglesia? no allá al Griffith vamos a ir a cortar flores pero mira vos no sé vos mira este préstame no no seas turbio somos hermanos en Cristo apóyate que te apoyaré a solapador Dios también te va a cobrar a vos porque estás también siguiéndole el mismo error le estás siguiendo el jueguito no a él a Satanás yo me pregunté ¿habrá asumido ignorancia Joab? Joab ya sabía Joab ya sabía siempre habrán personas que secunden tus errores aquí hemos pasado cosas de una hermanita en Cristo como la usó Dios porque de repente nos sale alguna hermanita que le faltan 20 para el peso pero de vez en cuando no quería estar con su marido que no sé qué que no sé cuándo y como le dije pues uno ya viene de cosas hermano perdónenme son 20 años de ministerio y fue a parar donde la hermanita esta le dijo yo la puedo apoyar para que usted se calme y luego se regrese con su marido pero no al rato me dijo no pastor esta muchachita tiene amante y por eso no quiere volver con su marido Dios la usó de manera increíble le digo hermana usted no sabe cómo la ha usado Dios porque no quiere reconocer que anda en malos pasos pero esa persona que hizo la confrontó pero muchos que le seguimos el juego véngase niña donde comen dos comen tres déjese hombre quédese con ese otro pasó la pador sigamos hombre no es su vida número 5 mire démosle un aplauso señor para poder seguir predicando dije que te puede causar una obsesión la idea hermanos que con este mensaje el día que nos ven y nos presente algo cortemos eso que veamos a nuestros hijos les demos buenos consejos basados en la palabra de Dios segunda de Samuel 11 pero clave amén ok número 5 que te puede causar una mala obsesión en tu vida que tus artimañas y ocultamientos nunca sean aprobados por Dios no espere que Dios le apruebe lo que usted está haciendo dichoso es el acto a los ojos de los hombres pero desagradable para Dios póngale se va a casar se va a ir molesto de aquí vámonos a otra iglesia a que allí nos casen porque yo no y allá tan tan y algunos hermanos pastor me ha invitado Miguel Morán a casa a de veras no y conoce quien y vamos a ir algunos hermanos y podemos ir con los estudiantes del colegio de teología y algunos pastor tiraron la casa por la ventana mire carne carne ranchera sirvieron mire pastor y allá y rentaron un hotel y mira que bonito de lujo la boda chulo para los hombres pero desaprobado delante de Dios para los hombres oh que bonito chulo si mira mira tu smock mira tu saco mira mira tu tu como se llama tu vestido de novia cinco mil dólares y todavía contrataste a sami porque si el luce bien tu vas a lucir mejor y tu luna de miel y tu soñado pero es agradable para Dios es agradable por eso tus artimañas y ocultamientos nunca serán aprobados por Dios nunca y número seis porque ya es hora de irnos amén que te puede causar una mala obsesión en tu vida la más difícil hermano ser confrontado con Dios Dios usted ya sabe la historia agarra a Natán y le dice andá dámelo este mensaje a David comenzar contándole una historia de un hombre rico y un hombre pobre que el hombre rico tenía más de seiscientas ovejas y el hombre pobre solo tenía una y que llegó a visitarlo un amigo y que el hombre rico en vez de agarrar de todas las que él tenía agarró la del único pobre no le dejó terminar David cuando dijo él vive Jehová que el que tal debe de pagar cuatro veces más y si es posible con su vida tiene razón mi señor le dijo ese hombre eres tú cuando Dios te confronta te voy a explicar esto no sé cuántos han jugado ajedrez no es como el fútbol que mientras corre el balón y no han sonado el árbitro no pita usted puede seguir no hay no ha terminado el partido en el ajedrez media vez está la jugada jaque mate se acabó cuando Dios nos confronta así es no tenés para dónde agarrar solo agachas la cabeza y sabes qué dices no tenés argumento no te les afas te pone contra la espada y la pared ahí te pone no hay argumento no dices tú no si es que yo aquí vivía solo en Estados Unidos no es que la mujer que yo tenía no es que yo estaba no 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 Dios te lleva hasta que reconozcas la confrontación de Dios es así como dicta la palabra pues es casualidad que tú estás escuchando esto no es casualidad o sea la confrontación de Dios es así es y viene y comienza después de la confrontación aquí vamos dice Dios Dios te ha perdonado pero las consecuencias las vas a pagar y empezó el hijo que tiene Bezabé se va a morir dos traigo espada para toda tu familia no en el momento con los años Amnon le viola a su media hermana Tamar Absalom le usurpa el reino y allá en una plaza le viola a todas sus concubines una vergüenza el hijo al padre Adonías le quiere usurpar el reino David nunca tuvo paz con su familia usted quiere todo eso la palabra de Dios es preventiva que somos humanos que cometemos errores que tenemos debilidades yo pienso que si pero para eso nos ha dejado Dios este hermoso libro démosle un fuerte aplauso al señor eso se lo merece el padre así que hermano por lo que más quieran aprenda a oír la voz de Dios aprenda a orar por su matrimonio por la vida de sus hijos aprenda a orar por un hermano de la iglesia para que no veamos todas estas graves consecuencias porque es triste algunos han vivido adulterios algunos han vivido obsesiones deudas innecesarias vergüenzas innecesarias y que tenemos que orar y pedir para que para que donde abunde el pecado sobreabunde la gracia de nuestro señor démosle un fuerte aplauso señor vamos a orar bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90 029 será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina te esperamos un saludo